Hola a todos, bienvenidos a la cocina de Gloria Aguilar. Hoy prepararemos un delicioso jugo o sorbete de tomate de árbol. En algunas regiones se le conoce como tomate andino o tomate serrano. Comencemos entonces. Utilizaremos tomates maduros, los cuales partiremos a la mitad. Con la ayuda de una cuchara sacaremos su contenido, el cual lo vamos llevando a la licuadora. Este jugo de verdad que es muy sencillo de preparar. Agregamos hielo al gusto. También agregamos agua. Le agregamos luego un cucharón de azúcar morena o azúcar blanca. También le agregamos un cucharón de leche en polvo o leche líquida, como lo deseen. Y licuamos por 3 minutos. Con la ayuda de un colador, separamos las semillas del jugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!